Si supieras Cuanto me castiga El error De dejarte partir Y hoy me cuesta La vida callarme Lo que quiero Realmente decir He pasado Las noches en vela Esperando Que vuelvas Aquí Yo no sirvo Para estar Sin verte Y esta suerte No es para mí Vuelve amor Vuelve Trae la luz Que hoy no está Si supieras Si vieras la casa Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años Que me restan Que me restan De amar Cuanto te extraño Cuanta falta le hace Tu vida a la mía Y que dolor Y que dolor me causa Esta agonía Al saber que estaba Errado Y te perdía Y te perdía Eres la luz Y que no eres Que vacía Se siente Sin ti Ven mi vida Regresa hoy a mí Que yo creo que no te perdí Ven y dime que no te perdí